And I was running far away, would I run off the world someday, nobody knows, nobody knows, and I was dancing in the rain, I felt alive and I can't complain, but no, take me home, take me home where I belong. Oye, joven camado, ¿y si se lanza a la bodega horrera por una rosca de reyes? Y voy volando, qué chingados. Pues en el carro, joven camado, ahí en mi cama están las llaves. Pero no sé manejar. No hay pedo, es automático. Ah, bueno, está bien. Voy a llegar a echarle gasolina ahí en la Pemex. Es mi primera vez echando gasolina en un carro. Si un día eres feliz porque te habló la que te gusta. Debes recordar que eso es totalmente imposible, ya que las vergas no hablan. No hay pedo. ¿Te la comes tú o me la como yo? Mejor me la como yo Dame otro 50.000 y te lo quedas Y te doy gratis al panzón pendejo Vecina, vecina, vecina Yo le ayudo a vender, yo le ayudo a vender ¡Elaz! ¡La vecina es de los mejores! ¡Elaz! 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 ¡Shh! ¡Elaz! 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 ¡Nada y tu madre, pendejines! ¡A tu puta madre de ti, piche peco! ¡Sale de para fuera, hijo de la ve- ¡Existe un dicho que es muy cierto! ¿Cuál es? Las cosas no son del dueño, son de quien la necesita Y si uno no la cuida, llega otro y se la quita ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!